Villa Alemana Noticias La sede de la Junta de Vecinos Jorge Telier fue el lugar elegido por la Municipalidad de Villa Alemana a través de su oficina de tenencia responsable de mascotas para dar inicio a un nuevo plan de atención veterinaria canina y felina para los vecinos de la comuna. Durante todo el mes de junio se realizarán un total de 700 intervenciones a caninos y felinos, tanto hembras como machos, proceso que tiene un costo superior a los 16 millones. Además de las operaciones, también se realizarán charlas educativas de participación ciudadana y talleres de tenencia responsable de animales de compañía, con la intención de que la comunidad entienda las consecuencias del abandono y el cuidado inadecuado a sus perros o gatos. Bueno, siempre hemos dicho que para nosotros tiene un grado de prioridad las mascotas, nuestras mascotas, y por eso el programa de tenencia responsable de mascotas. Y dentro de ese programa se incluye también la posibilidad de esterilización de caninos y de gatitos, ¿no es cierto? Pero además se les pone un chip, un microchip de identificación, lo que les da la tranquilidad a los dueños de estos animalitos, en caso de extravío, saber, ¿no es cierto?, poder ubicarlos fácilmente. No estamos para matar animales, no es ese nuestro afán. Nuestro afán es educar a la gente, la tenencia responsable de mascotas. Y esa educación parte también desde los colegios. Por lo tanto, me tiene muy contento lo que se está haciendo con respecto al cuidado de nuestras mascotas. Nosotros como directiva solicitamos a la municipalidad un operativo para la esterilización de perritos, perrita, gatito y gatita para los vecinos del sector, el cual fue acogido en poco tiempo. Y ustedes ven acá mismo que está lleno, la gente, ¿cómo se llama?, lo agradece mucho porque todos no tienen los recursos para poder hacerlo particularmente. Yo traje mi gata, él se llama Poli, tiene un año, así que no, me encantó, porque de hecho es lo mejor que se puede hacer en este tiempo, sobre todo ya que estamos llegando en el mes casi de agosto. Así que muy agradecida y la atención se ve muy buena. Por estos días, el municipio se encuentra trabajando para conseguir el financiamiento necesario para realizar 2.500 operaciones más durante los próximos meses. Los interesados en ser beneficiados con este plan deben acercarse a la oficina de tenencia responsable de mascotas de la Municipalidad de Villa Alemana, ubicada en calle Buenos Aires, 850, piso 2.